Hola que tal yo soy Jorge y disfruto mucho de las fragancias. El día de hoy tengo conmigo esta fragancia de la casa náutica llamada Nautica Voyage N83. Esta fragancia es un eau de toilette que salió al mercado en el año 2013. No hay un perfumista declarado directamente. Este es un aroma que pertenece a la familia olfativa aromática acuática para hombres. Tiene diversas notas. Sus notas marinas, la menta picante, el petit grain, las notas corazón son la lavanda, el cardomomo y la nuez moscada. Y las notas de fondo son el almizcle, el cedro y el sándalo. Esta es una fragancia bastante conocida y muy famosa. Tiene una longevidad que en lo personal yo la percibo débil o débil a moderada. A mí me dura en la piel muy poco. Estamos hablando o yo les diría que de una hora a dos horas a lo máximo en su mejor performance. Después de eso decae mucho y se vuelve una fragancia pues para disfrute personal que solo se percibe a ras de piel. Entonces directamente va a ser una fragancia para estarse reaplicando constantemente. Tiene una estela suave a moderada también, aunque también es muy agradable. Sus acordes principales son los acordes aromáticos marinos, el fresco especiado, el amaderado y los acordes verdes. Como mi opinión personal, realmente es una fragancia que considero fácil de llevar y gusta de manera amplia. Prácticamente la gran mayoría de las personas que perciben este aroma pues si lo llegan a disfrutar, si les gusta. Es una fragancia óptima creo para temporada cálida o es al menos durante el día, los días cálidos donde va a tener su mejor desempeño. La salida es muy agradable y es muy fresca, pero en mí pues realmente se esfuma muy rápido y en poco menos, les menciono, en poco menos de una hora la percibo ya a ras de piel. Es una fragancia que se puede llevar yo creo que a diario para la escuela, para el trabajo, para varias actividades realmente. Aunque sí hay que estársela reaplicando para pues para poder mantener ese brillo o esas notas frescas y acuáticas que la hacen realmente tan llamativa. Esta fragancia sí me gusta, me gusta su aroma, que no es realmente complejo, no es complicado portarla, pero la desfavorece mucho su baja duración. Al menos yo la voy a seguir empleando, me gusta mucho este aroma fresco y limpio, pero realmente yo no creo reponer este frasco para mi colección, entonces cuando este se me acabe pues simplemente recordaré que este aroma pues sí es agradable, pero pues también creo que tendré en mente que no tenía una gran duración en mí. He escuchado que hay personas que sí les llega a durar 5 horas, 7 horas en la piel, que qué bueno realmente que puedan disfrutar este aroma así, pero también creo que hay un gran segmento de la población que realmente también comentan que su desempeño no es el óptimo, como fuera de este aroma, de esa salida tan fresca, tan acuática, lo que desfavorece a la fragancia pues es más que nada la duración. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles por el momento con respecto a esta fragancia, esta Nautica Voyage N83, un aroma para disfrutar y bueno pues recuerda que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.